Hace un tiempo me llamaron y me propusieron uno de los retos más bonitos con los que he tenido la fortuna de trabajar. Crear una pieza de diseño con estilo, de un look moderno, de primera calidad y de un tacto agradable pero funcional. Digno del diseño perfecto del nuevo Xiaomi 12 Lite. El celular realmente me hizo pensar que el diseño perfecto es la combinación entre estilo y funcionalidad. Xiaomi 12 Lite, mi escena, mi estilo. Xiaomi.